¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la relación a Tosser One Pitch Santa Fe Clan, ¿vale? Tengo mucha fe en Santa Fe Clan con el pandillero pero millonario, ¿vale? O sea, me abrió bastante los ETs y vamos a ver qué tal lo hace Tosser One. Me suena la... El nombre de Tosser One me suena, no sé de qué verga, pero me suena bastante, tirando para mucho. O sea, con Santa Fe Clan se me abrió, espero que con este... ¡Bum! ¿Vale? Así que nada gente, vamos a ir con la relación ya rapidito. No olvidéis como siempre suscribirse a muerte, ¿vale? Suscribirse pero en plan a fuego, a fuego total. Que mañana lleguemos por ejemplo a los 2000, ¿vale? A fuego. Tú estás viendo ahora mismo esto, ¿no? Pues a fuego. Luego, seguidnos por Instagram, o sea, se agradece millones, lo tenéis por aquí. Y nada gente, que eso, que espero que os encante la relación y que vamos con ella en 3, 2, 1 y en paso. Bueno, ya habéis tenido un vídeo hoy de Chochuana, Chochuana, o como se diga, Tatiana o el coño mi prima, ¿sabéis? Remix. Espero que os encante este también y vamos a ver qué hacemos. Ya sabéis, ponedme recomendaciones recientes, de canciones recientes por comentario y le va a ver duro, ¿vale? Así que, 3, 2, 1, Jossi Gré, Santa Fe Clan, Tosser One y A. ¿No veis? Son canciones que empiezan en plan, te voy a matar a saco. Rap Trap. Hostia, jajaja. Es como... ¿Hola? Guay, guay, tío. Vale, 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 vale. A ver, va a entrar duro, ¿vale? Va a entrar duro, lo sabemos todos, que esto va a entrar fuerte. Va a entrar fuerte porque va a entrar pa. Y me ha gustado mucho cómo ha entrado la base, así como un momentito de silencio, pa. ¿Vale? Nos la ha echado, vamos a ver. Me gusta mucho también que los videoclips tengan significado. ¿Qué quiero decir con significado? Sentido. O sea, sé que nos hable ahora más o menos de lo que vamos a ver, ¿vale? Eso me encanta, me encanta los videoclips. Me encanta que sea atractivo visualmente. Para mí es lo que más gana, porque si no tiene... Si tiene un videoclip que sea, hola, ¿qué tal? Estoy aquí bailándome en la rumba callejera. Es en plan... ¡Hola! Le acaba de mangar el teléfono en la cara. O sea, le acaba de mangar el teléfono en la cara. Por parte de letras... No sé, estaba como... ¡Uh, uh! Por el rato. En plan, un lobo. Pero poco más. Yo seguiré haciendo esto por costumbre. Si tú anduvieras cuando andúe entre la lumbre. Yo sabía, es que son palabras que se saben, tío. ¡Guay, guay! Es como muy tranquilita, pero a la vez con mucho flow. Yo seguiré... ¡Guay, guay! Vale, amigos. ¿Has visto cómo ha entrado, mira? No, 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 no. Otra vez. ¡Ey! Esa es muy buena la entrada, ¿eh? ¡Ey! Muy buena. Me gusta mucho cómo ha entrado. ¡Que seguiré! Y ya tira él. ¿Vale? ¡Guay! Cuidado, amigos. Cuidado, cuidado. Si eso es realmente lo que se vive en las calles de allí... Yo me cago. O sea, eso aquí en mi país es impensable. Bueno, habrá casos, pero no lo he visto nunca. Pero vamos, si eso es lo que se vive allí, gente... Todas mis... Yo qué sé. Me muero. O sea, me da algo ahí. ¡Vámonos a tapar! A mí Santa Fe me transmite positividad. Me transmite tranquilidad, seguridad, firmeza. O sea, no sé. Es como que me transmite buena vibra, tío, como diríais vosotros. O sea, no sé. Guay. Me gusta mucho su estilo, tío. Es que no sé, su presencia, tío. Hostia, le está quitando todo, ¿eh? ¿Habéis visto el puto beat? ¿Y cómo se la está tirando tranquilamente Santa Fe? Porque es que se la está tirando muy tranquila, ¿eh? O sea, no sé si estáis dando cuenta del tema, pero Santa Fe está con toda la tranquilidad. Ha llegado de robar y le han dicho, le han dicho a los compadres. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué estoy viendo? What the fuck? Se me ha quedado uno mirando el reloj y diciendo eso, ¿dónde lo has cogido? Está desvaneciendo poco a poco la canción y me está gustando mucho el tema, ¿eh? Me está gustando mucho cómo lo está haciendo. O sea, me gusta mucho porque el videoclip tiene un sentido, la verdad, bastante... No sé, cada videoclip que he visto, el de Patillero Pero Millonario y el de Yo Seguiré, que es el que he visto así más profundo, estoy viendo que tiene mucho, mucho significado y lo están haciendo muy bien. Me encanta que es que graban los videoclips chill, o sea, totalmente chill. O sea, esa parte con todos los colegas dicen, ah, chicos, vamos a cantar. Con las cervecitas ahí, supongo el cerveza, ¿vale? No tengo ni idea. A lo mejor una bebida típica vuestra, pero está ahí, pim, 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 tranquilamente, muy chill. O sea, me gusta, me gusta mucho, tío, me gusta mucho porque tiene un estilo muy, muy, muy chill los estribillos. O sea, a ver si entra Tosser One y sigue con el mismo estílico, pero Santa Fe Clan nos ha dado un... O sea, por ahora es el que más me ha gustado. ¿Soy yo o la vela tiene la etiqueta? No me jodas que le han quedado la etiqueta posta. No me jodas, tío, qué putos trolls. O a lo mejor es que, yo qué sé, se queden así, what the fuck. A ver, que creo que ha entrado Tosser One. Que te pago pensando que todo es muy fácil y se soluciona. ¡Vale! ¡Guay, guay, men, guay! Me gusta, tío, me gusta que tenga ese flow cuando entra cada uno diferente, porque además Santa Fe de Tosser One ha sido totalmente diferente. Lo único que se junta es un poco más en estribillo. Y ya que se diferencian porque uno sube cuando va a entrar. Me gusta, tío. Se la está haciendo muy bien. Quiero otra vez, quiero otra vez en la entrada de este men, ¿vale? Os voy a poner solo la entrada, ¿vale? Desde ahora os voy a poner solo la entrada, ¿vale? ¡Vamos allá! Se la está tirando muy bien, ¿eh? Se la está tirando, o sea... Esto es lo que realmente me gusta de escuchar estos temas. Gracias a Dios, quien me lo haya sugerido. O sea, suscriptor, te mandaré este vídeo, pero... Gracias, tío. Gracias. Hermano, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? No para, no para. Y ahora entra con otro flow distinto. Hostia, como... Espera, 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 espera. Suscripciones. Suscripciones y campanita. Eh, what the fuck? Ya no nos hagan perder nuestro maldito tiempo Ya todos pasamos hambre y sufrimiento Crecido en lugares que son muy violentos Perdóname, jefa, por estos momentos O sea, nos está explicando más o menos la historia suya ¿Vale? O la historia de la patria La verdad es que... Todo me apoyo desde aquí, ¿vale? Desde España Si estáis pasando por un mal momento o lo que sea Me tenéis a mí, chavales Me tenéis a mí Eh... Ponedme, ponedme ideas Si estáis pasando por algo, chavales Yo os lo soluciono Soy el consultorio de Anthony by Diez Podría hacer un consultorio En plan como el de Wismichu, ¿no? El consultorio de Anthony by Diez Taca, taca No sé, a lo mejor A lo mejor me animo a hacer vídeos de eso, ¿vale? Ponedmelo por aquí por comentarios Eso os molaría Pero bueno, vamos a terminar la canción O sea, me parece muy bruto Como se ha tirado el S.O.R.1 tranquilamente, ¿eh? Estribillo y terminamos Ok Vale, vale Vamos con el estribillo y se terminó Y ahora entró otra vez él, ¿vale? O sea, ha sido Da miedo, ¿vale? Parece el demogorgon del Stranger Things, ¿vale? Pero es que va a hacer Yo seguiré Y si tira para arriba, ¿eh? ¡Pah! ¡Bien! Y han cerrado como yo quería que cerrasen Bien Bien hecho Bien hecho Han cerrado como yo quería que cerrasen Bien, 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 bien No con el beat al final De ¡Wow! No sé cuánto ¡Pah! Cortas Cortas a secas Así que nada, gente Muchísimas gracias por sugerirme Este tipo de canciones O sea, me han llegado mucho aquí O sea, tienen un mensaje muy bonito Y nada, gente Que eso Espero que os encante Estamos petando en el canal Estamos petando muchísimo O sea, os quiero Os amo Os deseo Así que nada Suscribirse Si os ha molado un montón, ¿vale? No olvidéis como siempre Like para ver que os gusta Este tipo de contenido Ponerme comentarios Diciéndome, yo que sé Chapalito reacciona esto O Chapalito en buena reacción O lo que queráis vosotros en general Seguidme por Instagram, ¿vale? Si queréis Lo tenéis como siempre Por aquí abajo En la descripción del vídeo Y nada, gente Que nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Ahí sí Mejor que esto ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!